El candidato presidencial por la alianza de los partidos políticos realizando metas y alianza, José Raúl Mulino, realizó un gran convivio con la comunidad de la siesta en el corregimiento de Tucumén, donde afirmó que sumará a los mejores, expartidarios, independientes y jóvenes, vamos a terminar todas las obras empezadas y a acelerar el ritmo de la economía, señaló Mulino. El expresidente Ricardo Martinelli participó vía Zoom en la actividad. Tienen en mí a una persona que los representará con orgullo y dignidad. Vamos a convertir una vez más a Panamá en un país próspero y seguro, donde la gente tendrá dinero en sus bolsillos y habrá empleos. Destacó Mulino durante su participación del convivio, donde grandes jóvenes y niños disfrutaron de una tarde familiar. El candidato presidencial también reiteró que su gobierno le dará agua potable a todas las comunidades del país, con falta del servicio, incluyendo el sector de Tucumén, para el cual construirá la potabilizadora de Bayano. Mulino también presentó sus proyectos de impacto nacional bajo la fórmula Martinelli Mulino, como la construcción del tren Panamá David, la ciudad universitaria, el nuevo hospital oncológico, el hospital de mascotas, el plan de rehabilitación vial, el teleférico de San Miguelito, la construcción de las líneas del metro, que incluirá la siesta, el cuarto puente sobre el canal, entre otras obras.